El incremento de la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas trae aparejado un progresivo envejecimiento de la población, lo que supone un aumento del número de personas dependientes respecto a la población total y provocará una mayor demanda de cuidados para la que no siempre habrá personal cualificado disponible. El Laboratorio de Robótica Asistencial pone al servicio de la sociedad soluciones tecnológicas y científicas para la mejora de robots de servicio, diseño de sistemas de control cooperativo, monitorización de usuarios, interfaces de control multimodal y su integración en un entorno doméstico y asistencial bajo la forma de sistema robotizado para la asistencia a personas con necesidades especiales. El envejecimiento de la población provoca que haya cada vez menos población activa y haya un porcentaje mayor de población con necesidades asistenciales, cada vez más personas que necesiten asistencia, bien por envejecimiento o bien por necesidades especiales. En este sentido, la robótica asistencial va a jugar un papel muy importante y permitir que las personas puedan ser independientes y puedan desarrollar una vida digna y de calidad. Disponemos de capacidad para diseñar y fabricar manipuladores ligeros autoportantes con elevada movilidad, desarrollar software a medida que permita mejorar la eficiencia por medio de control compartido, crear sistemas de uso de dispositivos domóticos por voz o visión, y para producir software de precisión para robots basados en tecnología láser. Estamos trabajando en desarrollo de interfaces multimodales, naturales, que permitan esta comunicación y este entendimiento entre el robot y el usuario. Nuestra tecnología incrementa la calidad del servicio prestado por robots que pueden predecir las intenciones del usuario. Estrategias de control compartido, en reconocimiento de intenciones, en desarrollo de adaptaciones o productos de apoyo bajo el paradigma de diseño para todos. Hemos desarrollado un sistema que combinando tecnología de reconocimiento de voz con técnicas de redacción aumentada, mejoramos enormemente la usabilidad del sistema, proporcionándoles el acceso a unas instalaciones y a unos servicios que antes no tenían. Una experiencia diversificada y exitosa nos permite aplicar con precisión soluciones de tecnología robótica al servicio de personas discapacitadas, con capacidad para atender sus necesidades cotidianas. Necesitamos proporcionar soluciones robóticas que sean muy cercanas al mercado y a la realidad. . . . . . . Gracias por ver el video.